La ponencia que nos va a presentar Salvador Bayarri se titula Stanislav Lem y la crítica de la razón estadística. Bienvenido, Salvador. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad para mí poder hablar de mi admirado Lem en este centenario. Voy a compartir la pantalla para que no haya ningún problema técnico. Aquí tienen el título que acabo de leer, Carlos. Mi objetivo es interpretar de alguna manera la obra de Lem al hilo de lo que llamo el programa crítico en el sentido kantiano. Ahora explicaré. El problema básico con Lem es que, como vemos, siempre parece tener una visión pesimista del conocimiento humano, mientras que otras veces está afirmando él mismo que su objetivo es pensar en el futuro de la humanidad. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas y qué análisis hace Lem realmente del conocimiento y de las posibilidades de la cultura humana? Para ello hablaré de esa importancia que le da al azar y la causalidad como elementos definitorios de la realidad a los que tenemos que enfrentarnos y qué conocimiento podemos extraer a partir de esos elementos. Y para ello haré un análisis de cuál es su opinión respecto a la estadística, muy al hilo de la descripción que acaba de hacer Miguel Ángel de la investigación y de otras novelas. Esto iría unida a esa crítica general que Lem hace de la evolución natural y de nuestra respuesta a ella, que es la cultura. Y llegaremos como conclusión a la propuesta que yo hago, que es ver un planteamiento de Lem como un planteamiento similar al que hace Kant. Una vez revisados todos los defectos de nuestro conocimiento de nuestra cultura, hacer un giro copernicano que ponga en el hombre, en la humanidad, en las personas, el centro, el centro de nuestra propia evolución. Para ello pues empecemos analizando qué quiere decir Kant con crítica y por qué yo lo voy a aplicar a Lem. Saben que Immanuel Kant es uno de los filósofos y no el más importante, representante de la ilustración. Lo que hace él es intentar librar a la razón de ciertos pesos, ciertos dogmas que ha ido arrastrando, supersticiones, la dependencia respecto a la fe, respecto a la religión. Como buen ilustrado quiere liberarlo de esos elementos y resolver esa aparente contradicción entre el racionalismo y el empirismo. Para ello va a hacer ese análisis crítico, pero no es una crítica destructiva sin más, sino que lo que pretende es, librando a la razón de esos dogmas, de esos lastres, preparar a la humanidad para que tome las riendas de su destino. Y como voy a intentar interpretar, en Lem podemos estar viendo un programa del mismo tipo. Hay una parte crítica, destructiva, pesimista por así decirlo, pero que lleva al final a una propuesta de Lem bastante radical, bastante controvertida de cómo la humanidad puede tomar la rienda de su destino. Lem era un niño prodigio, que se sentía ciertamente aislado de otros niños. Y para estructurar esa realidad, como quizás vieron en el documental que se proyectó en un episodio anterior, creaba estos pasaportes, estos documentos, estas leyes, que le daban a él la entidad de gobernante y que le permitían controlar su propia burbuja de realidad, su propio país. Tenía como esta pulsión, que es muy visible en sus obras, de crear lenguajes, de crear textos, de describir ampliamente estos mundos imaginarios. ¿Qué sucede? Pues como comentaba también Pablo Katana antes, muy bien, hay una realidad muchísimo más dura que se impone a Lem y es el de estar en Dubov, en una ciudad que sufre en la Segunda Guerra Mundial repetidos invasiones, tanto de las tropas soviéticas como de las tropas nazis, con las consiguientes matanzas. Y él extrae de todo ese caos que ve a su alrededor la lección de que realmente lo que prima en los acontecimientos reales no es la ley y el orden, por así decirlo, sino ese componente de azar y de caudiente de actividad, porque hay gente que puede morir o vivir realmente por ninguna razón específica, sino simplemente por el puro azar. Entonces, ¿qué aproximaciones se plantea él para poder conocer esa realidad que es azarosa, que no parece tener sentido o justificación? Una aproximación que él repite en varias obras, concretamente en un minuto humano, dentro del volumen de provocación, es, bueno, pensemos, por ejemplo, hace una descripción totalmente exhaustiva, cuantitativa, de cuáles son todas las cantidades imaginarias que describen el universo, o que al menos, como hace en One Human Mead, que describen la situación de la humanidad. Pero la conclusión obvia a la que llega, pues eso, no nos da realmente un conocimiento de lo esencial, de cuál es el significado detrás de conceptos tan abstractos como el amor o la pasión. Nos voy a poner un fragmento, un corto fragmento de una película húngara de Pater Sparrow que está libremente basada en esta obra, donde se resume bastante bien cuál es esa tesis. ... 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 Por lo tanto, la mera descripción, la mera enumeración de hechos, de cantidades de mediciones, no nos sirve como instrumento de conocimiento. Es simplemente una descripción sin más valor que esas cantidades. El siguiente paso, pues, sería intentar entender esos hechos, qué leyes obedecen, y ahí entraríamos en el análisis estadístico del cual vamos a hablar. Pero incluso la mera evaluación de cuáles son las probabilidades de los hechos que observamos para ver cuáles son realmente importantes, cuáles son, bueno, hechos pajarosos, improbables, cuáles son realmente significativos, no es una tarea nada fácil. En su obra de imposibilidad de Vite, dentro del espacio perfecto, la imposibilidad de la vida, él hace uno de estos prólogos a un libro imaginario donde un matemático se plantea cuál es la probabilidad de haber nacido. Y, claro, al retrotraerse a sus antecesores, a sus padres, a sus abuelos, se da cuenta de que es un cúmulo de circunstancias tan improbables que si multiplicamos todas esas probabilidades, al final nos quedamos con cero, nos quedamos con nada. Un hecho que ya ha sucedido, no podemos evaluar si es realmente significativo o no podemos evaluar su probabilidad. Curiosamente, encontré hace poco este artículo de un doctor de Harvard que llegó a la misma conclusión recientemente, ¿no? Bueno, era así matemático, así que esto no es una locura del EMS, sino que realmente es un hecho o una consecuencia de la forma en la que se definen las probabilidades. Pasemos entonces al siguiente paso. Podemos utilizar la estadística como medio de interpretación y de comprensión de los hechos, extraer leyes. Al hilo de la investigación, que muy bien ha descrito Miguel Ángel, vamos a ver a qué consecuencias llegan. Voy a intentar hacerlo de una manera muy gráfica. Como comentaba Miguel Ángel, pues se trata de una historia policíaca donde hay una serie de casos extraños de cadáveres que aparecen movidos. Distribuidos por la campiña inglesa, pero en el análisis estadístico de esa información, pues se encuentra que hay una correlación. Encontramos una ley donde esos casos parecen haberse generado en el tiempo con distancias que se van incrementando a partir de un centro, de una localización, de un pueblo. Pero ¿cómo interpretamos esa correlación? Entonces, lo interesante de la investigación, como se llama Miguel Ángel, se van abriendo, se van proponiendo diferentes hipótesis para dar cuenta de esa correlación. Una hipótesis, por ejemplo, es que hay un factor biológico que aparece en esa población central donde también se da una correlación de que hay menos casos de ciertos tipos de cáncer, mientras que a medida que nos alejamos de esa población central hay más casos de cáncer. Con lo cual, podría ser que hubiera un factor biológico que incluso después de que los cadáveres están aparentemente muertos, todavía les permita moverse y moverse más según están más cerca del origen de ese factor biológico. Y, bueno, una historia policía podría concluir ahí, pero como hemos visto, realmente se plantean otras hipótesis que pueden ser igualmente válidas. Otra hipótesis es que hay una empresa de transporte de camiones que tiene su centro en esa aldea, en ese pueblo central, de donde parten las líneas, y que debido a que ha habido nevadas y la neblina de la campiña, pues los conductores pueden haber sufrido unas alucinaciones o un estado de estupor que les lleve o bien a presenciar esos hechos cuando no existen o bien ellos mismos a salir de los camiones y dedicarse a mover cadáveres o ellos a aparecer ante otros humanos como si fueran cadáveres. Lo interesante, lo que hemos visto, es que no se nos da una solución y para mí esto es una alegoría de la investigación humana, de la investigación estadística. Ya sabemos que el M es muy crítico respecto a la posibilidad del conocimiento, como hemos visto antes con el intensible, cuando nos enfrentamos con otros mundos, con otras civilizaciones, con otras evoluciones. Y aquí nos está diciendo de alguna manera que no es tan sencillo interpretar los hechos y darles una explicación, porque las meras correlaciones estadísticas no nos valen. También ha mencionado Miguel Ángel la otra novela policíaca de LEM, la ciudad de LENO, o como se llama en inglés, muy aceptadamente, La cadena de casualidades. Nos encontramos aquí con otro problema y es que hay varios casos, de nuevo tenemos una tabla que se podría analizar estadísticamente para ver si hay correlaciones. Y lo extraño es que aparentemente no hay ninguna correlación, con lo cual no hay ninguna posibilidad de explicar qué está pasando porque estos individuos se están volviendo locos ante una serie de circunstancias. Hasta que al final, y por pura casualidad, y aquí la casualidad juega un papel muy importante, se desvela que hay unas variables que no se habían considerado o que no se conocían. Hay ciertos elementos químicos que aparecen en medios que fueron expuestos para estas personas y que en conjunción con ciertas medicinas que tomaban, que son compuestos, pues sería una reacción química donde se generaban unos psicotrópicos que les volvían locos. Pero este descubrimiento no se produce por un análisis, no se produce porque se descubra ni una ley, sino por mera casualidad. Este enfrentamiento a este caos tan difícil de interpretar, pues Lem nos dice que no sabemos asumirlo como cultura. Nosotros necesitamos siempre ver un propósito y creamos, a veces hacemos de lo accidental, de lo azaroso, lo convertimos en necesario, inventándonos mitos, inventándonos leyes o costumbres que como tal son invenciones nuestras. Y por tanto la cultura es una especie de autoengaño para evitar enfrentarnos a esa realidad que es azarosa. Y, bueno, quitando siempre su ideología, su humor, en diferentes obras se hace como una burla de la naturaleza. Si en realidad la evolución es azarosa, no tenemos que creernos que somos el culmen de la perfección y de la inteligencia porque al final somos producto de una chapuza. Y como muestra muy gráfica, les voy a enseñar un fragmento de una serie muy divertida, basada en los especiales de las estrellas, donde se nos cuenta en forma de fábula cuál sería el origen de la humanidad para hacer burla especialmente de este azar de la naturaleza. La humanidad ha sido acusada de mirar basura en los planetas, y eso nos va a explicar de una manera divertida porque tenemos esa pulsión de mirar basura y de contaminarla. Tienen que criticar la naturaleza de una forma muy denial. Hemos quizás un poco más pein, Gaby Selçuk. Pero, ¿qué quieres decir toda la verdad sobre la tierra y los humanos? Porque realmente, las personas no son vales. y por lo largo tiempo, la tierra fue todavía muy malo. Y yo con mis 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 en el esquema y tenía un malo de malo. Los compañeros, Gerr y Bot, fueron a ver con el piso de la piso de la piso de la piso. y Gerr también tenía una gran resfocación con esta resfocación y la colagebrüe. Hacían al principio de la evolución de la terracana en la terracana. ¿Sindemos la terracana? ¿Por qué hicimos la terracana? ¿Por qué hicimos la terracana en la terracana? So entstand eine Geburt von Missbildung, ein kosmisches Zirkus und die lebendige Ergebnis nur folgt seine innersten Instinkte und schmeißt seine Müll auf fremdes Planeten, weil sie selbst so entstanden. Als Entschädigung, ich möchte mitten aufzunehmen im Kongress. Bitte, tut mir doch so leid, diese hässliche Geschöpfe. Brunachsuppe war die Verursprung von alles, die Beginn von Entwicklung und das Wunder von Menschheit. Der Mensch ist unschuldig. Meine Stimme für Tichy. Menschen sind unschuldig. Ich habe vieles zu sagen, in diesem Thema, als Kritik an die Mitologie der Kreuzung und der Ausstattung von der Teorität der Evoluzung. Und wir sprechen von diesem Thema. Lenn hatte ein sehr frühes Wunder von der Teorität der Cibernete von Norbert Wiener und der Teorität der Kommunikation von Shannon. Por cierto, teorías de las que él no podía hablar con esos nombres porque estaban consideradas ciencia capitalista, entonces tenía que hablar con otros nombres. Lo que hace el M es absorber estos nuevos desarrollos en informática, diríamos, hoy en día, y hibridarlos con su conocimiento del darwinismo, de la teoría de la evolución. Y hace un planteamiento muy avanzado para su época que repetirán autores posteriores como Jack Monod, o Richard Dawkins, o Daniel Dennett, donde nos explica que la forma en la que funciona la evolución es precisamente combinando el azar, la mutación a parausa, todas las cosas al azar que pasan durante la evolución, con un elemento que es la selección natural, que es la que genera ciertas características que se van mejorando con el tiempo, podemos decir, que es la componente de orden, la componente de necesidad. Por tanto, Glenn ve la evolución no como un hecho biológico, sino como un algoritmo, digamos, como un proceso relativamente mecánico de selección que puede suceder en entidades no biológicas, como veíamos antes en el Inventible, una evolución mecánica, una evolución de la inteligencia artificial, nos explica la historia de la literatura bíblica, por ejemplo, y él por fin ve un modelo de explicación, un modelo de conocimiento en el cual no nos basamos en una mera descripción de los hechos en el azar, sino que nos permite introducir en ese azar un cierto orden, un cierto propósito, existe un objetivo, una razón por los cuales somos así, pero que no viene explicada por ningún mito, sino simplemente por un proceso que por sí es azaroso, pero genera orden. De hecho, le sería muy interesante a Glenn entender o saber cómo funcionan hoy en día las inteligencias artificiales, porque precisamente funcionan con un sistema evolutivo en el que aprenden de ejemplo, pero no vamos a entrar aquí, es una especie de reivindicación final de la estadística cuando se combina también con un proceso de selección. El caso es que Glenn ve estas inteligencias mecánicas, esta inteligencia artificial, como diríamos hoy, como una herramienta que tiene que estar ligada al futuro de la humanidad. Por una parte, por una serie de razones prácticas. Glenn se da cuenta, y esto también es uno de los primeros estudiosos que lo analizan, que la cantidad de información que se produce en nuestra sociedad, información científica, la información de todo tipo, el volumen de libros, de artículos, de luego televisión, películas, va creciendo de manera exponencial y nos supera. Entonces, necesitamos, igual que los mecanismos genéticos moleculares se ampliaron con el cerebro, el cerebro se amplió con los libros, con otros soportes de información, la inteligencia artificial es el siguiente paso en este proceso, y necesitamos los algoritmos que nos filtren la información de las redes, porque nosotros somos incapaces de absorber todo. Y lo curioso, el giro que da LEM es que toda esta tecnología, las redes, la inteligencia artificial, él no niega que son amenazadoras y que pueden destruir nuestra cultura tradicional. De hecho, él afirma que será así en algunos momentos. Lo que hace es darle la vuelta a ese razonamiento y decir, bueno, sí, es así, pero no tenemos que preocuparnos de ello, no vamos a poder frenar la tecnología, lo que tenemos es que subirnos a esa ola, que de alguna vez ser capaces de utilizarla para controlar nuestra propia evolución, para convertirnos en los dueños de nuestro propio destino. Entonces, ahí viene ese giro copernicano, ¿no? No tenemos ese conocimiento absoluto que hubiéramos querido. La estadística, desde luego, no nos lo da. La ciencia, hemos visto todas las limitaciones que tiene cuando queremos abarcar un conocimiento de cosas muy extrañas, como lo que nos encontramos en el cosmos. Lo que tenemos que hacer es aprender a regular, a controlar nuestro propio progreso, algo que hasta ahora no hemos podido hacer porque pensamos que, tal como nos ha hecho la naturaleza, es la forma adecuada o que, tal como hemos evolucionado, no podemos salirnos de ese marco natural. Mientras que él propone, concretamente en Summa Technology, algo mucho más radical, que es abandonar esa naturaleza, la propuesta que hoy pensaríamos en ella como el transhumanismo, ¿no? Crear otros mundos donde nosotros podamos vivir ni siquiera en nuestra forma física. Abrazar esa transformación del mundo y dirigirla. Por ejemplo, una de sus propuestas más radicales es lo que hoy llamaríamos realidad virtual, que en su propuesta podría involucrar incluso cambiar las leyes de la lógica, cambiar las leyes de la matemática. No solamente simular un mundo que parece real, sino realmente cambiarlo radicalmente, crear, como dice, los paraísos, purgatorios, infiernos. Todas esas posibilidades están abiertas a una humanidad que abraza sus propias limitaciones, pero las utiliza para tomar acción. Hay un corto que resume muy bien las lecciones que nos da Lem a través de esa inteligencia oficial súper avanzada que nos supera ya, que es Golem 14. Yo creo que no es casualidad que se llame Golem, ¿no? Él está hablando por boca de este ser superior y dirigiéndose a la humanidad, con cierto paternalismo, diciéndonos que debemos desprendernos de esos lastres que tenemos en lo natural, de nuestro propio cuerpo y rechazar lo que clásicamente se ha considerado humano o la cultura humana. Ya vieron este corto en una sesión anterior, así que no se lo recomiendo mucho. Y muchas gracias, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias, Salvador. Justo esta crítica, quizá no kantiana, pero sí jusserliana, hacia la matematización del mundo, tenga algo que ver con cómo Lem propone ir más allá de estas leyes matemáticas y científicas, como rescatar un cierto sentido humanista, pero intentarlo llevar más allá. Y quizá a través de la cibernética... Yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con Wittgenstein. Wittgenstein tiene un programa parecido en el cual, desde dentro de la propia ciencia, la propia lógica determina lo que tendría sentido, es decir, como para contraponerlo a lo que él piensa que es realmente importante, que es aquello que no podemos abarcar, que no se puede decir con sentido, pero que es donde están los problemas reales de la humanidad. Eduardo Omar nos comenta, para Salvador, si alimentamos una de nuestras inteligencias artificiales con los textos de Lem, ¿tendríamos una paradójica inteligencia artificial escritora lemiana? Pues sí, yo creo que alguien lo va a intentar, con toda seguridad. Y el mismo Lem anticipa este tipo de recreación virtual o ficticia de escritores y de textos utilizando inteligencia artificial. También la posibilidad de predecir futuras obras o futuros acontecimientos, cosa que también hemos leído hace poco que el Pentado no está intentando hacer. Sí, es, como decía, yo creo que Lem estaría muy interesado en la forma en la que se está desarrollando la inteligencia artificial y las técnicas de Deep Learning, porque coincide bastante con, como decía, esa idea que tenía él de que la inteligencia artificial es un método de procesamiento de información que nos va a permitir generar elementos culturales y procesar la información de una manera que no podíamos hacer hasta ahora. Es una herramienta que necesitamos para el futuro y, desde luego, sería muy divertido ver obras ficticias de Lem, como ya existen novelas ficticias creadas por inteligencia artificial. Excelente. Muchas gracias, Salvador. Siguiente comentario, por favor. Julio, de nuevo, nos pregunta. Estupenda lectura sobre el azar en Lem, Salvador. Dos preguntas. ¿Dirías que el azar y la crítica del azar son el principio estructural de Lem? Es decir, que partiendo de eso escribe el texto? Segunda. ¿Lem sería un pesimista empedernido o hay un aspecto positivo de criticar a ultranza el conocimiento humano? Claro, aquí, bueno, nos metemos un poco en interpretaciones psicologistas, pero yo creo que son apropiadas y si vieron el documental de Autor de Solaris, también intentan escarbar, ahondar en estas experiencias que él tuvo durante la guerra y como estuvo muy cerca de morir, de hecho, ante las tropas nazis. Entonces, para él yo creo que vitalmente el azar, siempre el azar incluso destructivo, fue una fuerza con la que él tenía que contar, ¿no? En la realidad era un principio motor de la realidad, de alguna manera medio dominado por la probabilidad, como ese dragón de la probabilidad que se juntaba en ciertos sitios y aparecían dragones e intentaban dominar con esos cañones antiprobabilísticos. Pero yo creo que su crítica se centra más bien en el programa tal y como yo lo he descrito, en la interpretación que nosotros culturalmente hacemos del azar para negarlo, ¿no? para decir, bueno, eso no es la realidad, es subyacente a ese azar. Hay unas leyes que podemos conocer, que podemos explicar, que nos explican cómo somos nosotros y lo que tenemos que hacer. Y creo que su crítica se dirige a romper ese mito o esa, diría él, ¿no?, pues como su persecución de la cultura, de intentar esconder ese azar. Y como decía al principio de la charla, sí, Len tiene incluso vitalmente, parece que sufría de vez en cuando depresiones, tenía ese elemento pesimista y a veces decía, pues, que los humanos no tenemos remedio, pero en otros casos, y yo creo que tiene ese aspecto humanista, ilustrado también, y por eso yo lo comparaba con Kant, de que él piensa que hay la posibilidad de que tomemos prendas de nuestro destino siempre que nos deshagamos de ciertos lastres. Es decir, el conocimiento absoluto, él dice, me encantaría que existiera, pero sé que es imposible, pero la acción tenemos que realizarla de igual forma, quizás tenemos que cambiar de principios, ¿no?, o de expectativas.